Música Nunca estuvo tan claro como hasta ahora que somos lo que comemos. Nuestro cuerpo se forma de los alimentos que le damos. Algunas de las enfermedades más frecuentes de los adultos, como obesidad, gota, diabetes, hipertensión arterial o colesterol alto, están producidos por una mala alimentación. No caben dudas que la alimentación del ser humano cambió muchísimo a lo largo de los siglos. Cuando las personas eran básicamente pescadores, cazadores y recolectores y tenían una alimentación más natural, estas enfermedades prácticamente no existían. ¿Por qué un pediatra tiene que hablar de estas cosas? Porque un adulto con malos hábitos alimentarios es producto de un niño con malos hábitos alimentarios. Y los chicos aprenden a comer de lo que los padres les enseñan. Por eso, si vos le enseñás a tu hijo a comer mal, estás hipotecando su salud. Estás sentando las bases para todas estas enfermedades. Cerca de los tres meses y medio, cuatro meses, con mi mamá, mi suegra, mis abuelas, las de mi marido, que empezaron, ¿no? Este chico tiene hambre, que mira, que mira cómo mira la comida, que se le hace agua a la boca, probaba, saldría, tiene edad. Así que empecé a darle las papillas, primero saladas, cerca del año, empezó a rechazar todo lo que le daba, salado, dulce, todo. Y empezó a demandar cada vez más mamadera, cada vez más leche. Así que bueno, cerca del año y medio, como comía muy poco y básicamente se alimentaba con mamaderas, el gordo empezó a tener anemia y estar muy mal de peso. Con supervisión del pediatra tuvimos que reeducarlo en el tema de la alimentación, empezar a darle papillas nuevamente como si fuera un bebé. Como este bebé comenzó a comer muy temprano y probablemente esto le haya traído una mala experiencia, con lo cual se produjo un rechazo hacia un cambio de una alimentación más madura o incluso a las papillas, lo que hay que hacer es empezar de nuevo, hay que empezar, hay que enseñar a comerle como si fuera un bebé de seis meses. La comida es una necesidad fisiológica. No se puede empezar con, si no comes la comida no ves tele, si comes toda la comida y te doy un alfajor. Los chicos tienen que comer la comida, eso no se negocia. En líneas generales no conviene negociar con nada. Lo que en todo caso es importante hacer es tener muy claro qué decisiones uno va a tomar respecto a la crianza de sus hijos. Si no comes, no vas a hacer tal otra cosa. Son dos cuestiones tan distintas como en algunos colegios un tanto arcaicos donde se pone un uno por mala conducta. El uno se pone porque el pibe no estudió, no porque se portó mal. Para que se haya portado mal existen otro tipo de sanciones. Una cosa es el comer y otra cosa es la diversión. Entonces, se come o se toma un remedio porque es necesario, porque esta es la hora, porque estamos todos juntos, porque así lo indica el doctor, lo que sea según la situación de cada una de las circunstancias. Fundamentos nutricionales Hay que respetar las cuatro comidas principales. No se debe comer nada una hora y media previa a las comidas. Las gaseosas no son recomendables. La comida debe ser un momento placentero y agradable. No se negocia con la comida. Estimado doctor Martín, tengo un hijo de ocho años que está gordito. No come mucho en las comidas, pero se pasa todo el día frente a la computadora y picoteando galletitas, alfajores y golosinas. ¿Debería hacer una dieta? Bueno, Ana, tu hijo no necesita hacer dieta. Las dietas solo sirven para ser abandonadas. Una persona no puede vivir haciendo dietas. Lo que tu hijo tiene que hacer es cambiar de hábitos. Tiene que alimentarse mejor y tiene que hacer más ejercicio. Esa es la única manera en la cual vos vas a poder asegurarle una vida más saludable. Muchas veces los chicos gorditos prefieren estar más tiempo sentados frente a las pantallas, ya sea de la televisión, de las computadoras o de los videojuegos, y eso hace que quemen muy pocas calorías. La recomendación sería limitar el tiempo en que hacen estas actividades y estimular el juego, ya sea con una pelota, andar en bicicleta, salir a caminar. No es necesario que hagan un deporte en forma organizada. A diferencia de otros temas, cuando hablamos de nutrición, no existe una única manera de preparar las papillas ni existe la mejor papilla. Por ejemplo, ¿sabías que en las comunidades rurales de Oriente durante siglos se alimentaron con una dieta exclusiva de arroz sin sufrir deficiencias nutricionales? ¿Y sabes por qué? Porque en Oriente cocinan el arroz con los gorgojos y distintos insectos que viven en los cultivos. Y esos insectos le aportan las proteínas que le está faltando para una dieta variada. Como podrás ver, las pautas culturales, sociales y hasta geográficas tienen mucha importancia en un tema tan vasto como la nutrición. ¡Gracias!